¿Cómo solucionar problemas comunes en Vivo V29? ¿Cuáles son los problemas comunes con los teléfonos Vivo V29? Drenaje de batería. Alta temperatura. Errores de software. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Rendimiento de la cámara. Problemas con la pantalla táctil. Calidad de la llamada. Huella dactilar y desbloqueo facial. Almacenamiento y memoria. Actualizaciones del sistema. Averías y problemas comunes del Vivo V29. Debido al problema y problemas técnicos en los teléfonos Vivo V29, el usuario se enfrenta a una gran cantidad de problemas, entre los que se encuentran los siguientes. Insatisfacción del cliente. Charla negativa. Baja lealtad del cliente. Impacto en las ventas y los ingresos. Aumento de la carga de trabajo de atención al cliente. Asignación de recursos. Desventajas competitivas. Devoluciones y posibles reembolsos. Cuestiones legales y reglamentarias. Dificultad para atraer. Problemas comunes y problemas para Vivo V29 2023. He cubierto algunas de las preocupaciones que tenía sobre el Vivo V29 en este artículo. Cada una de las soluciones enumeradas a continuación ha sido probada y probada para funcionar. Lea este artículo hasta la conclusión de Vivo V29. Te beneficiarás enormemente de ello. ¿Cómo solucionar el problema de calentamiento en Vivo V29? Durante algún tiempo ha estado enfrentando un problema de calentamiento en su teléfono Vivo V29. En este momento este problema suele presentarse en todo tipo de teléfonos, y el próximo problema de calentamiento se puede solucionar optimizándolo. Desconecte el teléfono móvil cuando esté completamente cargado. Use una funda delgada en su teléfono móvil para que no haya problemas de que su teléfono se caliente. No juegue mientras el teléfono se está cargando y no use su teléfono móvil en exceso mientras se carga. Carga tu móvil con el cargador original. No juegues en el móvil durante mucho tiempo debido a un problema de calentamiento. No instale aplicaciones no compatibles ni aplicaciones de juegos en su teléfono. No mantenga su teléfono móvil actualizado correctamente y también actualice otras aplicaciones de Play Store. Nunca llene el almacenamiento de su teléfono móvil. Puede ralentizar su teléfono y causar problemas de calentamiento. A veces, el teléfono móvil se calienta debido al ambiente cálido. Publicaciones relacionadas como solucionar problemas comunes y problemas contra el megete 5G Sé cómo arreglar la poca duración de la batería en vivo V29 si la duración de la batería de su vivo V29 es realmente mala. Lea los puntos que se detallan a continuación. Habilite el GPS sólo cuando lo necesite, de lo contrario apáguelos. Si ha desinstalado una aplicación como Clean Air en su teléfono móvil no descargue aplicaciones de otros lugares que no sean Play Store, para que la duración de la batería del teléfono sea buena. Siempre encienda su teléfono móvil en la configuración normal. No vaya a la configuración avanzada si la batería de su teléfono se agota muy pronto. Debe instalar una batería nueva. Enciende el teléfono con brillo normal. No juegas muchos juegos en tu teléfono. Como solucionar el problema de retraso en el teléfono vivo V29. Si está funcionando lento o enfrenta otros problemas mientras usa su vivo V29, se dan los siguientes pasos para solucionarlo. Si está utilizando alguna aplicación antivirus, desinstalela. Si ha desinstalado una aplicación como Clean Air en su teléfono móvil asegúrese de que el almacenamiento interno de su teléfono móvil no esté lleno. Si está vacío. Conecte su teléfono móvil a una computadora o computadora portátil y verifíquelo con un software antivirus que eliminará el virus de su teléfono. Cuando su internet funciona lento, su teléfono funcionará lento en ese momento. Reinicias tu teléfono una vez para que la velocidad funcione en comparación con antes. Si instaló un tema personalizado, desinstalelo. No utilizará aplicaciones de terceros de ninguna manera. Para actualizar constantemente el teléfono normal cómo solucionar el apagado repentino en vivo V29. Si su vivo V29 se apaga inmediatamente, debe prestar atención a estas cosas. Verifique que la batería funcione correctamente o reemplácela. El teléfono debe estar apagado debido a un sobrecalentamiento. Use una cubierta delgada en su teléfono móvil para que su teléfono no tenga un problema de apagado repentino. Compruebe si el almacenamiento interno de su teléfono móvil no está lleno y si está vacío. Esta será también la razón del cierre. Cómo solucionar problemas comunes de hardware en vivo V29. Debe haber visto que a veces surge un problema de hardware en el teléfono, por lo que hay muchos problemas con el teléfono, que se presentan a continuación. La batería se agota rápidamente, alta temperatura, pantalla que no responde o problemas táctiles, problemas con la cámara, problemas de conexión Wi-Fi y Bluetooth bajo volumen de llamadas o problemas con los altavoces. Cómo solucionar problemas de calidad de enfoque y cámara en vivo V29. Si tiene problemas relacionados con la cámara en su vivo V29, debe prestar atención a estas cosas mencionadas en primer lugar. Reinicie su vivo V29 para que se puedan solucionar todos los problemas relacionados con la cámara. Mantenga el software actualizado con frecuencia, ya que el problema relacionado con la cámara puede desaparecer. Intente limpiar el caché y los datos de la aplicación de la cámara para mejorar el rendimiento de la cámara. Si lo desea, puede usar una aplicación de terceros, lo que mejorará su foto, pero existe mucho peligro al usar este tipo de aplicación. Puede establecer la configuración personalizada yendo a la configuración de la cámara de vivo V29, que también puede resolver el problema del enfoque y la calidad de la imagen. El modo HDR puede ayudar a mejorar la variedad dinámica de sus tomas, especialmente en condiciones de iluminación adversas. Mientras hace clic en la imagen, haga clic en la pantalla, que se enfocará y la calidad de la imagen será mejor. Limpie la lente de la cámara con un paño limpio mientras toma fotografías. Compruebe si la calidad de la imagen es correcta en diferentes tipos de iluminación y condiciones. Solucionar problemas comunes de hardware. Publicaciones relacionadas cómo solucionar problemas comunes y problemas contra el megete 2. Cómo solucionar problemas de altavoces y audio en vivo V29. A menudo verá que a veces el problema comienza con el altavoz y el sonido en vivo V29, por lo que el sonido no comienza a aparecer, luego se da una solución para todos estos problemas. Una vez que su teléfono se reinicie, verifique si el sonido proviene del altavoz. Comprueba la configuración de volumen de tu teléfono. Puedes ver una aplicación como un reproductor multimedia. Una vez que haya verificado la actualización de software en su teléfono vivo V29. Borra los datos de la app voice en vivo V29. Quitas la conexión Bluetooth y audio del vivo V29. Cierre las aplicaciones de fondo innecesarias. Desinstálelas y luego encienda el sonido. También verifique el conector para auriculares de vivo V29. También puede verificar el modo no molestar yendo a la barra de notificaciones de vivo V29. Intente restablecer de fábrica el vivo V29 de una vez. Cómo reparar software y actualizaciones de software de prueba en vivo V29. A veces sigue teniendo problemas como actualizaciones de software en su vivo V29 y luego hace esto para solucionarlo. Paso 1. Solucionar problemas de actualización de software. A veces sigue teniendo problemas como actualizaciones de software en su vivo V29 y luego hace esto para solucionarlo. Borrar datos de configuración de vivo V29. Vivo V29. Cambiar al modo de reinicio. Restablecimiento de fábrica vivo V29. Segundo paso. Participar en los programas beta. Suscríbete al programa beta en tu vivo V29 desde el sitio web oficial. También puede encontrar problemas al instalar el software beta, por lo que debe seguir sus instrucciones. Si hay algún problema durante la instalación del software beta, puede averiguarlo a través de los comentarios. Si quieres dejar el vivo V29 beta, puedes hacer un restablecimiento de fábrica. Cómo arreglar las aplicaciones que se abren lentamente en vivo V29. Los teléfonos inteligentes vivo V29 se abren lentamente. Aquí hay algunos pasos sencillos para solucionar el problema. Reinicie vivo V29 que aumentará el rendimiento del teléfono. Sigue actualizando vivo V29. Borrar caché de aplicaciones en vivo V29. Borrar datos de todas las aplicaciones en vivo V29. Mantenga la aplicación necesaria y desinstale el resto. Mantenga libre el espacio de almacenamiento de su vivo V29. Cierre todas las aplicaciones en segundo plano que se ejecutan en vivo V29. Tengo que resetearlo una vez. Cómo solucionar bloqueos repentinos de aplicaciones en vivo V29. Si tiene un vivo V29 y de repente falla en la aplicación, puede solucionarlo de esta manera. Mantenga limpios los datos de vivo V29. Mantenga la capacidad de almacenamiento interno de los teléfonos vivo V29. A más de la mitad desinstala y vuelve a instalar la aplicación que estabas instalando. Comprueba tu versión móvil. Saque vivo V29 del modo de energía o del modo seguro. Escaneé vivo V29 con antivirus a la vez. Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en vivo V29. Si tienes un vivo V29 y hay un problema con la conexión Bluetooth, puedes solucionarlo de esta manera. Verifique su vivo V29 para asegurarse de que no esté arrancando en modo seguro. Debe verificar la actualización de OTA en su vivo V29. De lo contrario, esto también sucederá debido a eso. Estás configurando Bluetooth por defecto en vivo V29. Conecta tu vivo V29 a otro teléfono y compruébalo primero. Apague el Bluetooth y luego enciéndalo. Retire todos los teléfonos o dispositivos que estaban conectados a vivo V29. Cómo solucionar problemas de red celular y red móvil en vivo V29 para resolver los problemas de la red celular y la red móvil en su teléfono inteligente vivo V29. Siga esta sencilla guía paso a paso. Publicación relacionada a cómo solucionar problemas comunes de Samsung Galaxy M30S. Consulta la cobertura de tu red local. Apague su vivo V29 y luego vuelva a encenderlo. Intenta activar y desactivar el modo avión. Verifique que su tarjeta SIM esté insertada correctamente y no esté dañada. Seleccione el tipo de red apropiado en la configuración, por ejemplo, 4G3G2G. Restablecer la configuración de red del teléfono. Instale la última actualización de software para su teléfono vivo V29 para obtener ayuda. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios móviles como último recurso. Considere hacer un restablecimiento de fábrica, pero considere hacer una copia de seguridad de sus datos primero. ¿Cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi con vivo V29? Aquí hay una guía fácil que le mostrará cómo resolver problemas de conexión Wi-Fi en su teléfono inteligente vivo V29. Verifica que tengas una señal fuerte y que estés cerca de un enrutador Wi-Fi. Reinicie su enrutador Wi-Fi y teléfono vivo V29. Verifique que esté utilizando la contraseña Wi-Fi correcta. Vuelva a conectarse a una red Wi-Fi después de olvidarla. Se debe restablecer la configuración de red del teléfono vivo V29. Instale la última actualización de software para su teléfono vivo V29. En la configuración de Wi-Fi, desactive mejorar Wi-Fi. Si es necesario, verifique y ajuste la configuración del enrutador. Conéctese a una red Wi-Fi diferente con vivo V29. Considere el restablecimiento de fábrica como último recurso. Primero haga una copia de seguridad de sus datos. Visite un centro de servicio autorizado para obtener ayuda si el problema persiste, ya que podría ser un problema de hardware con el vivo V29. ¿Cómo reparar pantalla rota y problemas táctiles en vivo V29? Aquí hay instrucciones rápidas paso a paso para ayudarlo a reparar las pantallas rotas de vivo V29 y los problemas relacionados con el tacto. Puede conectar vivo V29 a su computadora o computadora portátil a través de un cable USB. Puede acceder rápidamente a toda su información al hacerlo. Retire la tarjeta micro SD y vuelva a insertarla si tiene datos almacenados en ella. A ver si esto resuelve el problema. Una avería del sensor de pantalla podría ser el problema. Puede usar un cable OTG para usar cualquier aplicación en vivo V29. Conecte un mouse y un teclado inalámbricos. Esto le permite usar su vivo V29 como una computadora. Si la función táctil no funciona correctamente, pruebe los métodos anteriores. Espero que los pasos anteriores sean útiles y utilizables para usted. ¿Cómo solucionar no instalar aplicaciones de Play Store en vivo V29? Aquí hay instrucciones rápidas para resolver el problema de no instalar aplicaciones de Play Store en vivo V29. Comprobar la conexión a Internet. Reinicia tu vivo V29. Borra la caché y los datos de la Play Store. Verifique su configuración de fecha y hora. Desactivar protección de juego. Comprobar espacio de almacenamiento en vivo V29. Actualización de la tienda de juegos. Comprobar los controles parentales. Buscar actualizaciones de software en vivo V29. Eliminar y volver a agregar la cuenta de Google. Verifique la configuración de su VPN o proxy. Ajustes de fábrica. ¿Cómo solucionar el problema del escáner de huellas dactilares en vivo V29? La huella digital se da en los teléfonos V29 en vivo desde el punto de vista de la seguridad, pero deja de funcionar lentamente en unos pocos días, luego lea los puntos que se detallan a continuación para solucionarlo. Limpiar el sensor de huellas dactilares. Eliminar y volver a registrar la huella digital. Buscar actualizaciones de software. Actualización de la versión vivo V29. UiColor os compruebe la configuración del sensor de huellas dactilares. Restablecer la configuración de la huella digital. Retire el protector de pantalla o la funda. Limpia tus manos al final del vídeo. Les agradezco por verlo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!